Cuando estamos planificando nuestro proceso migratorio, hemos encontrado la visa EB2 de interés nacional y queremos aplicar para esta visa. Pero hay un aspecto que no deja de ser uno de los más importantes y es el aspecto económico. ¿Cuánto nos va a costar este proceso? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para esa planificación? Financiera y poder llevar a cabo nuestro proyecto de petición para la visa EB2 de interés nacional. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. El día de hoy voy a contarles y a que tengamos en cuenta cuáles serían esos gastos que tenemos que tener presentes si vamos a llevar nuestro proceso EB2 de interés nacional. Una parte que va a ser sin abogado o con abogado, cuánto sería lo que nos cuesta este proceso. Esto es un aproximado, teniendo en cuenta diferentes factores que ustedes deben considerar, pero que también se pueden modificar dependiendo de los costos en cada uno de nuestros países. Entonces, veamos lo que hay. Vamos a verlo en dos partes, una con honorarios de abogado y otra sin honorarios de abogado. Esta sería la primera parte, la vamos a ver sin honorarios de abogado y la segunda parte con honorarios. Bueno, el costo aproximado de los FIDE y USES actualmente está en $700 para la aplicación de la forma I-140. Hay unos gastos adicionales que serían $800 aproximadamente. Esto es lo que yo he considerado que podría costar los costos de fotocopias, las traducciones, las equivalencias. Y les voy a dejar unos links para que ustedes nuevamente consulten con las compañías que son las más reconocidas para hacer este tipo de equivalencias. Además, porque esas equivalencias pueden hacerse dependiendo de las necesidades de ustedes. Si ustedes quieren hacer las equivalencias para efectos de comprobar que cumplen con los requisitos académicos establecidos para la visa de B2 de interés nacional, pero si además quieren una equivalencia más completa porque piensan hacer homologación de sus títulos o carreras profesionales, pues también es un costo más elevado que va a servirles para cuando ustedes lleguen y puedan hacer ese tipo de homologaciones. Aquí el FIDE, esos links son los de este que es el de ASEI que hace también las equivalencias. Ustedes pueden entrar a ver cuáles son los FIDE. Aquí están los FIDE establecidos, lo que ustedes van a necesitar si solamente es un diploma de high school, si es diplomas universitarios o de college. Entonces, aquí están, pueden ustedes ver los costos. También ellos pueden ofrecer traducciones si ustedes necesitan o ustedes pueden hacer las traducciones y enviarles los documentos. Ellos también, ustedes pueden contactarlos online para determinar cómo envían la documentación, si tienen que enviarla de manera, por correo, de manera física porque ellos trabajan sobre originales. Si lo hacen a través de la institución universitaria o de la universidad en donde ustedes han cursado sus estudios, ellos también tienen esos contactos, esa manera en que a través de las mismas universidades se puedan enviar los títulos. Está también NACES, que es otra de las instituciones. No es NACES propiamente dicha quien hace estas equivalencias, pero ella tiene todos los miembros aquí. Aquí los pueden ustedes encontrar. Simplemente entran a cualquiera de los links y van a ver también los FIDE que ellos establecen para reportes de evaluación, servicios rápidos, credenciales adicionales, copias oficiales, si necesitan revisiones. Aquí también están toda la información de cada uno de esos evaluadores. Entonces, yo les dejo los links para que ustedes nuevamente los consulten. Bueno, entonces, todo esto podría ser un costo de 800 dólares. Como les digo, depende también de cada país, depende de los servicios que ustedes escobran. Ahora, si la propuesta que ustedes están presentando requiere recomendación de experto o que ustedes no tienen un experto que esté haciendo la recomendación de su proyecto, pero es muy importante que envíen esa recomendación de experto. Recuerden que existen compañías que ofrecen el servicio y está entre 600, 800 dólares. Entonces, si ustedes quieren y es altamente recomendable una recomendación de expertos, pueden ustedes incluir esta recomendación. Tiene un costo entre 600, 800 dólares. También, dependiendo del proyecto que ustedes van a presentar, si va a ser una visa, si va a ser para emprendedores, si ustedes están proponiendo un negocio en los Estados Unidos, este plan de negocios es muy importante que lo presenten. Muy bien sustentado. Esto tiene un costo aproximado de 1,000 a 3,000 dólares. Yo le puse 1,500 dólares. Si ustedes no se sienten capacitados para hacerlos o si de pronto ustedes consiguen en su país alguien que les cobre un más económico por este business plan o plan de negocios, pues es recomendable que lo hagan porque eso es un documento bastante sólido para presentar en una petición de este tipo. Así las cosas, si sumamos todo esto con la carta de recomendación de experto y el plan de negocios, los costos podrían ser más o menos 4,330 dólares. Ahora, si ustedes tienen expertos que están ya dándole la carta, no necesitan pagar esto, si ustedes hicieron un business plan o lo tienen elaborado o no necesitan el business plan, quitamos estos costos y simplemente quedaría en un total de 2,030. Esto es sin abogado. Ahora, la segunda parte es con abogado y con el nuevo FI de la Oficina de Inmigración que está por salir ya cuáles van a ser los incrementos. Aquí les voy a dejar también el link del Registro Federal en donde IUSIS publica la propuesta que ellos tienen para incremento de los FI de la Oficina de Inmigración. Aquí vemos abajo la I-140. Esta I-140 ellos dicen que va a subir solo 15 dólares. Esa es la propuesta. Los comentarios terminaron el día 6 de marzo. Quiere decir que en cualquier momento I-140 va a anunciarnos cuáles van a ser las nuevas tarifas. Ustedes deben estar atentos. Les dejo este link para que para cualquier trámite ustedes puedan consultar cuál es la propuesta de la Oficina de Inmigración si no ha salido. Bueno, entonces ellos proponen 715 dólares, lo mismo gastos adicionales 800 dólares, carta de recomendación, plan de negocios y los honorarios de los abogados están entre 5.000 y 12.000 dólares. Depende de la Oficina de Abogados, depende si es una Oficina de Abogados reconocida, depende de dónde está la Oficina de Abogados, depende del éxito y el reconocimiento, la fama y el prestigio que tenga la Oficina de Abogados. Esos honorarios van a ser establecidos. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de pagar una Oficina de Abogados, no se les olvida hacer una muy buena búsqueda. Dos, cuando ustedes estén negociando estos honorarios, ya ustedes tienen conocimiento de qué es lo que es la visa de B2 de interés nacional y qué necesitan. Entonces, ¿qué incluyen estos honorarios? Estos honorarios incluyen la carta de recomendación de experto. Estos honorarios van a incluirse y si van a contribuirles para el plan de negocio si ustedes no lo tienen. Si hay un requerimiento de más evidencia, están incluidos dentro de los honorarios. ¿Qué pasa si deniegan la petición y 140 les van a devolver parte de esos honorarios? ¿Qué pasa si van a tener que apelar? ¿Cuánto va a ser el cobro de la apelación? O sea, todos esos aspectos hay que contemplarlos cuando se está hablando del pago de honorarios. Acuérdense que son ustedes los que están contratando y es el abogado el que va a trabajar por ustedes. Es la oficina de abogados el que va a ser su empleado y que ustedes son libres para poder decir y determinar y decidir y saber exactamente qué incluyen esos honorarios que ustedes están pagando. Entonces, si son 5 mil dólares, el costo total sería 8 mil 615 dólares. Ahora, si esto, pagando ustedes una carta de recomendación y pagando ustedes un business plan van los honorarios de abogados 8 mil 615 dólares. Ahora, si ustedes no tienen que pagar esta carta de recomendación y este plan de negocios, el costo del proceso sería aproximadamente 6 mil 515 dólares que sería con los honorarios de abogados. Miren ustedes la diferencia en un proceso sin carta de recomendación, sin plan de negocios, sería 2 mil 300 dólares contra 6 mil 515 dólares con unos honorarios de 5 mil dólares. Esto es como lo más bajo que puedo encontrar. Hay unos muy, muy económicos, pero realmente eso no los pongo, pero, pero pues esto entre el rango de lo normal estaría esto. Recuerden también que tienen que pagar una, que no sé si se los mencioné ya, que tienen que pagar una consulta previa y que yo también recomiendo si ustedes no van a pagar los honorarios de abogados, yo también recomendaría que de pronto ustedes tengan una asesoría de una oficina de abogados para que ustedes consulten su caso, miren las posibilidades y tengan como un norte dentro de su proceso. El consultar a un abogado no necesariamente requiere que ustedes lo tengan que contratar, pero sí les pueden dar una idea, eso sí, una buena oficina, no una oficina de abogados que vayan a mirar solamente su hoja de vida y digan sí o no, hasta luego lo vi, sino que puedan darles una orientación acerca de las posibilidades que tienen ustedes con su hoja de vida y sus proyectos personales. Hasta aquí el video de hoy, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el próximo video para hablar acerca de la visa de inmigrante o el ajuste de estatus.